Los primeros auxilios en los pacientes diabéticos consisten en proporcionar dosis de absorción rápida de azúcar cuando se ha detectado una baja de esta. Al estar seguros que se trata de este caso, deberá administrarse en el paciente un poco de agua con azúcar. Si el paciente mantiene un buen estado de conciencia, en caso contrario, si la persona está imposibilitada para tragar, debemos mojar sus labios con miel o cualquier alimento dulce. Seguidamente, es necesario trasladar de inmediato a la persona a un hospital, que si los efectos de la hipoglucemia se agravan, podrá sufrir consecuencias muy graves. Es de vital importancia que el paciente diagnosticado con diabetes porte un distintivo que lo identifique como tal, por ejemplo, una pulsera para que en casos de urgencia las personas que se encuentran a su alrededor sepan a qué se enfrentan.